La tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera desde su rincón De pasar el tiempo, la vida, el amor La tía tabernera nos deja beber La tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera desde su rincón De pasar el tiempo, la vida, el amor Triste es el invierno en este lugar Todos se marcharon para la ciudad Y la tabernera sola en su rincón La recostadilla sobre el mostrador Con los cuatro viejos que he puesto al sol De pasar el tiempo, la vida, el amor La tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera desde su rincón De pasar el tiempo, la vida, el amor Pero cuando el tiempo bueno me abre y llega Y los domineros por las carreteras Cargados de bultos, ríos y ilusión Regresan al pueblo con el corazón La tía tabernera y otra de llenar De gentes alegres en las calles y el bar La tía tabernera nos deja beber La tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera desde su rincón Que pasa el tiempo, la vida, el amor Viene la María, el chico de Luis El hijo de la placa, que vive en Madrid Cuánto tiempo amigos, tanto tiempo pasar Para reunirnos en nuestro lugar Las tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera desde su rincón Que pasa el tiempo, la vida, el amor La tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera nos deja cantar La tía tabernera desde su rincón Que pasa el tiempo, la vida, el amor Que pasa el tiempo, la vida, el amor La tía tabernera nos deja cantar